¿Qué pasó Yuri? Es mi Nacho, I'm gonna wish you a happy birthday. Hit the music. Esta la mañana, en que vengo a saludar, venimos todos con gusto y placer a felicitarle. ¡Sí! ¡Seguro que sí! El día en que usted nació, nacieron todas las flores, y en la fila del cumpleaños, cantaron los ruiseñores. ¡Sí! 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 Beuuri, I hope you enjoyed that. Now it's time to party. Enjoy your weekend. A mí me gusta más estar en la puntera, porque la gente es más sencilla y más sincera. Me gusta cómo se viviente y cómo lleva, la vida alegre, positiva y sin problemas. Aquí es todo diferente, todo, todo diferente, en la puntera, en la puntera, en la puntera. A mí me gusta más estar en la puntera, porque la gente es más feliz y siempre espera. Aquí es todo diferente, todo, todo diferente, en la puntera, en la puntera, en la puntera. Bye, UD. I hope you enjoyed this video. Peace out.